Con hambre, Eyalmeyer te enseña a preparar un rico y fácil hummus. Hace unos días nuestro querido locutor Eyalmeyer sorprendió en sus redes sociales al mostrar un delicioso hummus casero, preparado por él mismo. Fue tal nuestro impacto que decidimos pedirle la receta a ver si tenemos tanto éxito como el preparando este plato. Hace unos días nuestro querido locutor Eyalmeyer sorprendió en sus redes sociales al mostrar un delicioso hummus casero, preparado por él mismo. Fue tal nuestro impacto que decidimos pedirle la receta a ver si tenemos tanto éxito como el preparando este plato. Te compartimos de su puño y letra, digital, la receta con la que Eyal deslumbra a sus invitados, y que según nos contó, sería un secreto que le dio su misma abuela. Instagram Eyalmeyer Ingredientes 1 medio kilo de garbanzo pelado comino Pimentón rojo, paprika, ajo en polvos Al jugo de limón Pasta de sésamo, taino y agua Aceite de oliva Hojita de perejil Preparación para empezar, lo primero es cocer los garbanzos, ideal en olla a presión unos 30 minutos, hasta que al apretarlos se hagan puré fácilmente. Luego colarlos para sacar el almidón de la legumbre, así el hummus queda más liviano. Poner los garbanzos en una fuente, añadir una pizca de comino, ajo y paprika, una o dos cucharadas soperas de jugo de limón, que es mejor ir añadiendo de a poco para que quede a tu gusto, utilizando una mini pimer. Muele los garbanzos hasta hacer un puré suave, puedes añadir un poco de agua para lograr la contextura deseada. Entre más moldeable quede, es mejor para luego hacer una linda presentación. En otra fuente agrega unas 4 cucharadas soperas llenas de pasta de sésamo, agrégalo una pizca de comino, paprika, ajo, sal y unas 2 cucharadas soperas de jugo de limón. Revuelve la mezcla con cuchara o batidora. La pasta de sésamo se activará y se irá poniendo cada vez más espesa, luego añade un poco de agua para dar una textura más pastosa. Separa un par de cucharadas de esta preparación, conocida como taíne, para la presentación. Vierte el resto de la pasta en el puré de garbanzos y comienza a revolver con batidora mezclando todos los ingredientes y listo, ya tienes tu hummus. Puedes ir probando y añadiendo algunos de los condimentos o limón según tu gusto, recomiendo utilizar poco condimento, ya que luego en el mismo hummus van a ir liberando sus sabores. Finalmente para presentar, vierte una cantidad de hummus en un plato circular y armas un volcán, en el interior pones lo que quedó de tu pasta de sésamo. Sobre la pasta añades un poco de aceite de oliva y un poco de pimentón rojo para darle color, adornando con una hojita de perejil al centro. Para servirlo puedes untar con un pan pita o galleta que disfrutes y cuéntame cómo te quedó, seguir leyendo.